200 mil barriles para el 2024, porque con eso tenemos, con eso vamos a abastecer nuestro consumo interno y no vamos a comprar crudos. Bueno, si son tres propósitos principales, extraer el petróleo, ¿quién es el responsable? Esto, algunos empresarios lo saben. No, es todo Pemex, toda la Secretaría de Energía, la Comisión General de Electricidad, Hacienda, el Gobierno. No, yo necesito un responsable. Con todas las facultades y con todas las responsabilidades. Uno, el responsable de extraer el petróleo que necesitamos de sacar adelante a Pemex en cuanto a la producción petrolera va a ser Octavio Romero Oropesa. Y aunque a él también le corresponde lo de la rehabilitación de las refinerías y la construcción de la refinería de aquí de Dos Bocas, pues él va a dudar porque le corresponde. Pero la responsable va a ser Rocío Náñez. Trabajando de manera convivencia. Trabajando de manera fronera, porque yo soy en esto un poco como en otras cosas, cerco y hasta obsesivo. Voy a estar pendiente, como todos ustedes, porque me van a ayudar. Y vamos a estar dando recibimiento a todo el plan. Y les invito a eso, a que me ayuden, a que entre todos estemos evaluando este plan para producir petróleo y para procesar petróleo y hacer las gasolinas. Y el tercer responsable de la acción que necesitamos en el sector energético, Manuel Vález, para producir energía eléctrica. Y así estamos iniciados, el gobierno. Bueno, yo espero que los legisladores estén aquí, los integrantes de la Comisión de Energía, de la Cámara de Diputados, que nos ayuden, nos apoyen, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a probar el presupuesto. Voy a enviar el proyecto de presupuesto para el año próximo, el día 15. Es el último día, porque estamos haciendo los ajustes y dando prioridad a los compromisos básicos, lo que tiene que ver el movimiento económico, que haya empleos para que haya bienestar, que haya paz, que haya tranquilidad. Y un mucho gusto estar aquí iniciando este plan, con ustedes, aquí en Tabasco. Antes de terminar, aclaro, porque hay mucha desinformación. ¿Por qué se decide hacer la refinería aquí en Los Bocos? Porque esta es la terminal más importante del país. Aquí se dice. Aquí llega alrededor de un millón de barriles diarios a esa terminal marítima. Un millón de barriles diarios. Todo lo que se produce en la zona de Campeche, casi todo, lo que se produce en el litoral de Tabasco, lo que se produce en tierra, llega a esta terminal. ¿Por qué se va a hacer aquí en la refinería, entre otras cosas? Porque ese petróleo crudo ya no se va a ir al extranjero. Se va a procesar aquí y se va a convertir en combustible. Es el mejor sitio. Todo es un asunto político, es un asunto técnico. No había un lugar mejor que Los Bocos, Paraiso, Tabasco, para construir esta nueva refinería. Muchas gracias a todos, a todos, a los trabajadores de FEMEX, en activo y jubilado. Y también les digo, aprovecho, porque mi pecho no es bodega, y siempre les digo lo que pienso. Ya se van a tener los problemas en el sindicato, porque va a haber democracia sindical. Ya no van a haber sindicato, apoyado, respalado con el gobierno. Ahora los líderes van a ser nombrados en elecciones democráticas por los trabajadores. ¡Bravo! Voto libre y secreto. Algunos que todavía no le entienden a esto, que no se adaptaban a nuevos tiempos, me dicen, ¿y cuál va a ser la línea? La línea es que no hay línea. Van a ser los trabajadores los que van a decidir. Va a haber democracia sindical. Muchas gracias a los trabajadores, a los técnicos de FEMEX. Y de manera muy especial. Muchas gracias a los empresarios de la industria petrolera, que nos están apoyando, que nos están respaldando. Tengo el informe de Oscar Romero Borbesa, director de FEMEX, de que han venido trabajando de manera conjunta. y vamos hacia adelante. Y cuenten con el gobierno de la República. Vamos a cumplir todos los compromisos. ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva los trabajadores petróleos! ¡Que viva Tabasco! ¡Viva México! 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 Nos vamos a todos los presentes, les cubrirse la cabeza, y ponemos juntos las notas noviosas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Viva México! ¡Viva México!